Antioqueña Antioqueña, que tienes negro los ojos Y el cabello rizado, los labios rojos Antioqueña, antioqueñita La palma del desierto no es tan bonita Antioqueña, que vive cerca a los montes Donde son más extensos los horizontes Por ti daría, por ti daría Los sueños más hermosos del alma mía Antioqueña, que miras como una diosa Y tienes las vejillas color de rosa Por ti se calma, por ti se calma La tempestad que ruge dentro del alma ¿Quién pudiera a tu oído decir terneza? Y en tus brazos liberarme de mis tristezas Antioqueña, antioqueñita Del jardín de Colombia La más bonita Y en tus brazos liberarme de mis tristezas El jardín de Colombia